Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro, de presentarme ante Ti tal cual soy. Es la hora de acomodarme muy cerquita de Tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va, y contarte mis planes para el que llegará. 8. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. 9. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que es Tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. Sé que en Tu gran voluntad está que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida Tú estarás resguardándome. 10. Por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. 11. Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe, como bien sé que eres mi gran pastor y sin Ti estaría perdido, porque en Tu nombre y a Tu honor nada me faltará. 12. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo. 13. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y familia esté protegido por Tu hermandad de ángeles, que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. 14. En Tu nombre, Señor Jesús. 15. Bendito Señor, te ruego por calientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo Tu amparo. 16. La noche de hoy, en Tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. 16. Padre mío, deposito esta noche en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás. 17. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí, cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. 18. Padre celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. 19. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de Ti. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es Tu voluntad. 20. Muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti a través de la oración. 21. Me acerco a Ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. 22. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando Tu amor gratuito e incondicional. 22. Gracias, Jesús, por todo lo que me das. Gracias porque siempre me cuidas y me bendices. Hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a Ti sólo para pedirte. 23. Olvidando alabarte, adorarte y darte gracias. Qué dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de Ti, nos invitas a acercarnos más a Ti. 24. Tú eres mi Padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado. 25. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias por Tu perdón y misericordia. 26. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 26. Gracias por la vida. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección. 27. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. 27. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí. Habita mi alma. Te necesito siempre. 28. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. 29. Cierro mis ojos y disfruto de Tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 30. Abrázame fuerte. No te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 31. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en Tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. 31. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. Que esta noche, mi día vivido sea la mayor ofrenda. 32. Que el cansancio del día se guarde entre Tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de Tu presencia y paz. 32. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. 33. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. 34. Muy buenas noches, amado Jesús. En Tu nombre. Amén. 35. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que pasa. 36. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré Tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. 36. Sí, te alabaré por siempre, porque grande es el Señor, el más digno de alabanza. 37. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de Tus poderosos actos y que proclame Tu poder. 37. Salmo 145. Ahora, cierra tus ojos y relájate. Deja que tu mente se libere de todo lo que has hecho en el día, y solo concéntrate en lo que deseas para esta noche. Tan solo déjate llevar. Confía. 38. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que en Tu voluntad está que pueda disfrutar mis horas de descanso. 39. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen a ella ningún pensamiento negativo y siempre sentir Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. 40. Sé que es Tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier momento, y sé que cada instante de mi vida Tú estás resguardándome. Por ese motivo, te pido que en las horas nocturnas no permitas que la inquietud y las preocupaciones del día se manifiesten en mis sueños. 41. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo Tú, Jehová, me haces vivir confiado, y si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí. Cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. 42. Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé, eres mi gran pastor, y sin Ti estaría perdido, porque en Tu nombre y en Tu honor nada me faltará. 43. Te pido, mi amado Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y familia esté protegida por Tu hermandad de ángeles, que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. En Tu nombre, Señor Jesús. 44. Te ruego para que alientes a mi espíritu, que brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. La noche de hoy en Tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre Tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. 45. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento, y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Habita en mi alma y expande mi conciencia con Tu Espíritu Santo. 46. Esta noche deposito en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que quedó atrás. Cierro mis ojos y disfruto de Tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 47. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 48. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí deseos de salvación. Muchas gracias, te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti, la oración. 49. Me acerco a Ti en este silencio que anuncia el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. Permíteme seguir experimentando Tu amor incondicional. 50. Cuídame, oh Dios, porque en Ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor. Mi Señor eres Tú. Fuera de Ti no poseo bien alguno. 51. Ayúdame a poner en Tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 52. Que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda, que el cansancio del día se guarde entre Tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de Tu presencia y paz. 53. Yo me acuesto y me duermo, y vuelvo a despertar porque Tú vigilas mi sueño. 54. Qué dichosos somos, porque a pesar de no ser dignos de Ti, nos invitas a acercarnos más a Ti. 55. Tú eres mi Padre y eres mi Dios, y te necesito siempre a mi lado. 55. Cuando siento miedo, confío en Ti, mi Dios, y te alabo por Tus promesas. 56. Confío en Ti, mi Dios, y ya no siento miedo. 57. Nadie podrá hacerme daño jamás. 57. Gracias por tantas bendiciones recibidas. 58. Gracias por Tu perdón y misericordia. 59. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 59. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. 60. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 61. Gracias por la vida. 62. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección. 61. Te ruego que en esta noche me ayudes a conocer Tu compasión, y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. 61. Porque Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en Ti, a todos los que se concentran en Ti sus pensamientos. 62. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. 63. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame a ser cada vez más puro y mejor. 64. Dios es mi refugio. Sólo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Sólo Él me salva y me protege. 65. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. 65. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres Tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. 66. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. 67. Siempre tengo presente al Señor. Con Él, a mi derecha, nada me hará caer. 68. Por eso, mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. 69. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. 69. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en Tu presencia y de dicha eterna a Tu derecha. 69. En el nombre de Jesús. Amén. 70. Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestra vida. 71. De presentarme ante Ti tal cual soy. Es la hora de acomodarme muy cerquita de Tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará. 71. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. 72. Enseñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. 73. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que es Tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. 74. Sé que en Tu gran voluntad está que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida Tú estarás resguardándome. 75. Por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. 75. Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe, como bien sé que eres mi gran pastor y sin Ti estaría perdido, porque en Tu nombre y a Tu honor nada me faltará. 76. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. 76. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo. 77. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y familia esté protegido por Tu hermandad de ángeles, que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. En Tu nombre, Señor Jesús. 77. Bendito Señor, te ruego por calientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo Tu amparo. 78. La noche de hoy, en Tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. 79. Padre mío, deposito esta noche en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás. 80. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí, cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. 80. Padre celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de Ti. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es Tu voluntad. 81. Muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti a través de la oración. Me acerco a Ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. 82. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando Tu amor gratuito e incondicional. 83. Gracias, Jesús, por todo lo que me das. Gracias porque siempre me cuidas y me bendices. 84. Hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a Ti solo para pedirte, olvidando alabarte, adorarte y darte gracias. 85. Qué dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de Ti, nos invitas a acercarnos más a Ti. 86. Tú eres mi Padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado. 86. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias por Tu perdón y misericordia. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 87. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 87. Gracias por la vida. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección. 87. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. 88. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. 89. Quédate en mí, habita mi alma, te necesito siempre. 89. Me encanta el silencio de la noche, para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. 89. Cierro mis ojos y disfruto de Tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 90. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 90. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en Tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. 91. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 91. Que esta noche, mi día vivido sea la mayor ofrenda. 91. Que el cansancio del día se guarde entre Tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de Tu presencia y paz. 92. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. 93. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. 93. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. 94. Muy buenas noches, amado Jesús. En Tu nombre. Amén. 94. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que pasa. 95. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré Tu nombre por siempre y para siempre. 95. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre, porque grande es el Señor, el más digno de alabanza. 95. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de Tus poderosos actos y que proclame Tu poder. 95. Salmo 145. Ahora, cierra tus ojos y relájate. Deja que tu mente se libere de todo lo que has hecho en el día y solo concéntrate en lo que deseas para esta noche. Tan solo déjate llevar. Confía. 95. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que en Tu voluntad está que pueda disfrutar mis horas de descanso. 96. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen a ella ningún pensamiento negativo y siempre sentir Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. 96. Sé que es Tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier momento y sé que cada instante de mi vida Tú estás resguardándome. Por ese motivo, te pido que en las horas nocturnas no permitas que la inquietud y las preocupaciones del día se manifiesten en mis sueños. 97. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí. Cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. 98. Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé, eres mi gran pastor, y sin Ti estaría perdido, porque en Tu nombre y en Tu honor nada me faltará. 99. Te pido, mi amado Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y familia esté protegida por Tu hermandad de ángeles, que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. 99. En Tu nombre, Señor Jesús. Te ruego para que alientes a mi espíritu, me brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. La noche de hoy en Tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. 99. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Habita en mi alma y expande mi conciencia con Tu Espíritu Santo. 99. Esta noche deposito en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que quedó atrás. 100. Cierro mis ojos y disfruto de Tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 100. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 100. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí deseos de salvación. 100. Muchas gracias, te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti, la oración. 100. Me acerco a Ti en este silencio que anuncia el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. 100. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. Permíteme seguir experimentando Tu amor incondicional. 101. Cuídame, oh Dios, porque en Ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres Tú. Fuera de Ti no poseo bien alguno. 101. Ayúdame a poner en Tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 101. Que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda, que el cansancio del día se guarde entre Tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de Tu presencia y paz. 102. Yo me acuesto y me duermo, y vuelvo a despertar porque Tú vigilas mi sueño. 103. Qué dichosos somos, porque a pesar de no ser dignos de Ti, nos invitas a acercarnos más a Ti. 104. Tú eres mi Padre y eres mi Dios, y te necesito siempre a mi lado. 105. Cuando siento miedo, confío en Ti, mi Dios, y te alabo por Tus promesas. 10. Confío en Ti, mi Dios, y ya no siento miedo. 10. Nadie podrá hacerme daño jamás. 10. Gracias por tantas bendiciones recibidas. 11. Gracias por Tu perdón y misericordia. 10. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 11. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. 11. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 12. Gracias por la vida. 12. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección. 13. Te ruego que en esta noche me ayudes a conocer Tu compasión, y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. 14. Porque Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en Ti, 15. A todos los que concentran en Ti sus pensamientos. 15. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, 16. Lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. 16. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame 16. A ser cada vez más puro y mejor. 17. Dios es mi refugio. 18. Sólo en Dios encuentro paz, 19. Pues mi esperanza viene de Él. 19. Sólo Él me salva y me protege. 20. No caeré, porque Él es mi refugio. 21. De Dios depende mi salvación y mi honor. 22. Él es mi protección y mi refugio. 22. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. 23. Eres Tú quien ha firmado mi suerte. 24. Bellos lugares me han tocado en suerte. 25. Preciosa herencia me ha correspondido. 26. Bendeciré al Señor que me aconseja. 26. Aún de noche me reprende mi conciencia. 27. Siempre tengo presente al Señor. 27. Con Él, a mi derecha, nada me hará caer. 28. Por eso, mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. 29. Todo mi ser se llena de confianza. 30. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. 31. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. 31. Me has dado a conocer la senda de la vida. 31. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. 31. En el nombre de Jesús. Amén. 32. Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro, 32. De presentarme ante ti tal cual soy. 32. Es la hora de acomodarme muy cerquita de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va, 33. Y contarte mis planes para el que llegará. 33. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a ti puedo contar, lo que sólo tú puedes comprender. 34. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. 35. Adorado Dios, sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz. 36. Sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. 37. Sé que en tu gran voluntad está que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio, 37. Y que cada instante de mi vida tú estarás resguardándome. 38. Por ese motivo, te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. 39. Señor mío, en ti depositaré siempre mi fe, como bien sé que eres mi gran pastor y sin ti estaría perdido, 40. Porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará. 40. En la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado. 41. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad 41. Y siempre sentir tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo. 42. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto. 43. Que mi casa y familia esté protegido por tu hermandad de ángeles. 44. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche. 45. Toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. 45. En tu nombre, Señor Jesús. 46. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu. 46. Brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo tu amparo. 47. La noche de hoy en tus brazos me acuesto. 48. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, 49. Con la paz. 49. Padre mío, deposito esta noche en tus manos la fatiga y la lucha, 50. Las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás. 50. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. 51. Ten piedad de mí, cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos. 52. Padre celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. 53. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti. 54. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad. 55. Muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti a través de la oración. 55. Me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella. 55. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. 56. Gracias, Jesús, por todo lo que me das. Gracias porque siempre me cuidas y me bendices. 57. Hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte, olvidando alabarte, adorarte y darte gracias. 57. ¡Qué dichosos somos! Porque a pesar de no ser dignos de ti, nos invitas a acercarnos más a ti. 58. Tú eres mi Padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado. 59. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias por tu perdón y misericordia. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 59. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 60. Gracias por la vida. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. 60. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. 61. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. 62. Quédate en mí, habita mi alma, te necesito siempre. 63. Me encanta el silencio de la noche, para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. 64. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 65. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 66. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. 66. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 67. Que esta noche, mi día vivido sea la mayor ofrenda. 67. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. 67. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. 68. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. 69. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. 69. Muy buenas noches, amado Jesús. En tu nombre. Amén. 69. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que pasa. 69. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. 70. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre, porque grande es el Señor, el más digno de alabanza. 71. Nadie puede medir su grandeza. 71. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. 71. Salmo 145. 71. Ahora, cierra tus ojos y relájate. 71. Deja que tu mente se libere de todo lo que has hecho en el día y solo concéntrate en lo que deseas para esta noche. 72. Tan solo déjate llevar. Confía. 72. Adorado Dios, sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que en tu voluntad está que pueda disfrutar mis horas de descanso. 73. En la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado. 74. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen a ella ningún pensamiento negativo 75. Y siempre sentir tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. 75. Sé que es tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier momento. 76. Y sé que cada instante de mi vida tú estás resguardándome. 76. Por ese motivo, te pido que en las horas nocturnas no permitas que la inquietud y las preocupaciones del día 77. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 77. Y si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. 77. Ten piedad de mí. Cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos. 78. Señor mío, en ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé, eres mi gran pastor, y sin ti estaría perdido, 79. Porque en tu nombre y en tu honor nada me faltará. 79. Te pido, mi amado Señor, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, 80. Que mi casa y familia esté protegida por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, 80. Toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. En tu nombre, Señor Jesús. 80. Te ruego para que alientes a mi espíritu, le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. 80. La noche de hoy en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. 80. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. 80. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo, habita en mi alma y expande mi conciencia con tu Espíritu Santo. 80. Esta noche deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que quedó atrás. 80. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 80. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 81. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí deseos de salvación. 81. Muchas gracias, te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti, la oración. 82. Me acerco a ti en este silencio que anuncia el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella. 83. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. Permíteme seguir experimentando tu amor incondicional. 84. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. 85. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 86. Que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda, que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. 86. Yo me acuesto y me duermo, y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. 87. Qué dichosos somos, porque a pesar de no ser dignos de ti, nos invitas a acercarnos más a ti. 87. Tú eres mi Padre y eres mi Dios, y te necesito siempre a mi lado. 88. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. 89. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. 89. Nadie podrá hacerme daño jamás. 90. Gracias por tantas bendiciones recibidas. 90. Gracias por tu perdón y misericordia. 91. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 91. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. 91. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 91. Gracias por la vida. 92. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. 92. Te ruego que en esta noche me ayudes a conocer tu compasión, y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. 93. Porque tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. 93. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a ti puedo contar, lo que sólo tú puedes comprender. 94. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame a ser cada vez más puro y mejor. 94. Dios es mi refugio. Sólo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Sólo Él me salva y me protege. 95. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. 95. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres Tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. 96. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. 97. Siempre tengo presente al Señor. Con Él, a mi derecha, nada me hará caer. 97. Por eso, mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. 98. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. 98. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en Tu presencia y de dicha eterna a Tu derecha. 99. En el nombre de Jesús. Amén. 99. Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro, de presentarme ante Ti tal cual soy. 99. Es la hora de acomodarme muy cerquita de Tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará. 99. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. 99. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. 99. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. 100. Sé que es Tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. 100. Sé que en Tu gran voluntad está que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida Tú estarás resguardándome. 100. Por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. 100. Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe, como bien sé que eres mi gran pastor y sin Ti estaría perdido, porque en Tu nombre y a Tu honor nada me faltará. 100. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. 100. Y siempre sentir Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo. 100. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y familia esté protegido por Tu hermandad de ángeles. 100. Que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. 100. En Tu nombre, Señor Jesús. 101. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo Tu amparo. 101. La noche de hoy, en Tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. 102. Padre mío, deposito esta noche en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás. 102. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí, cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. 103. Padre celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. 104. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de Ti. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es Tu voluntad. 104. Muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti a través de la oración. Me acerco a Ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. 105. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando Tu amor gratuito e incondicional. 105. Gracias, Jesús, por todo lo que me das. Gracias porque siempre me cuidas y me bendices. Hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a Ti sólo para pedirte. 106. Olvidando alabarte, adorarte y darte gracias. Qué dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de Ti, nos invitas a acercarnos más a Ti. 107. Tú eres mi Padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado. 118. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias por Tu perdón y misericordia. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 118. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 129. Gracias por la vida. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección. 129. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. 139. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. 149. Quédate en mí, habita mi alma, te necesito siempre. 149. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. 159. Cierro mis ojos y disfruto de Tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 151. Abrázame fuerte, no te alejes, permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 151. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. 162. Ayúdame a poner en Tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. 162. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 173. Que esta noche, mi día vivido, sea la mayor ofrenda. 174. Que el cansancio del día se guarde entre Tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de Tu presencia y paz. 185. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. 196. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. 207. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. 218. Muy buenas noches, amado Jesús. En Tu nombre. Amén. 229. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que pasa. 229. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré Tu nombre por siempre y para siempre. 229. Te alabaré todos los días. 229. Sí, te alabaré por siempre, porque grande es el Señor, el más digno de alabanza. 239. Nadie puede medir su grandeza. 249. Que cada generación cuente a sus hijos de Tus poderosos actos y que proclame Tu poder. 259. Salmo 145. Ahora, cierra tus ojos y relájate. 259. Deja que Tu mente se libere de todo lo que has hecho en el día y solo concéntrate en lo que deseas para esta noche. 269. Tan solo déjate llevar. Confía. 269. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. 279. Sé que en Tu voluntad está que pueda disfrutar mis horas de descanso. 279. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. 289. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen a ella ningún pensamiento negativo y siempre sentir Tu presencia, 299. Porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. 291. Sé que es Tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier momento y sé que cada instante de mi vida Tú estás resguardándome. 301. Por ese motivo, te pido que en las horas nocturnas no permitas que la inquietud y las preocupaciones del día se manifiesten en mis sueños. 301. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Jehová, me haces vivir confiado, y si permití la entrada al rencor o a la tristeza, te pido perdón, Señor. 311. Ten piedad de mí. Cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. 322. Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé, eres mi gran pastor. 333. Y sin Ti estaría perdido, porque en Tu nombre y en Tu honor nada me faltará. 333. Te pido, mi amado Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi casa y familia esté protegida por Tu hermandad de ángeles, que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, 343. Toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. En Tu nombre, Señor Jesús. 354. Te ruego para que alientes a mi espíritu, me brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. 364. La noche de hoy en Tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo. 374. Con la paz. 374. Mi Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. 385. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Habita en mi alma y expande mi conciencia con Tu Espíritu Santo. 395. Esta noche deposito en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que quedó atrás. 405. Cierro mis ojos y disfruto de Tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. 416. Abrázame fuerte, no te alejes. Permíteme saber que estarás conmigo por siempre. 426. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí deseos de salvación. 437. Muchas gracias, te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti, la oración. 448. Me acerco a Ti en este silencio que anuncia el día está por terminar, 458. Para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. 458. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. 469. Permíteme seguir experimentando tu amor incondicional. 479. Cuídame, oh Dios, porque en Ti busco refugio. 479. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres Tú. 489. Fuera de Ti no poseo bien alguno. 499. Ayúdame a poner en Tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. 499. Que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda, que el cansancio del día se guarde entre Tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de Tu presencia y paz. 501. Yo me acuesto y me duermo, y vuelvo a despertar porque Tú vigilas mi sueño. 511. Qué dichosos somos, porque a pesar de no ser dignos de Ti, nos invitas a acercarnos más a Ti. 522. Tú eres mi Padre y eres mi Dios, y te necesito siempre a mi lado. 533. Cuando siento miedo, confío en Ti, mi Dios, y te alabo por Tus promesas. 543. Confío en Ti, mi Dios, y ya no siento miedo. 554. Nadie podrá hacerme daño jamás. 555. Gracias por tantas bendiciones recibidas. 555. Gracias por Tu perdón y misericordia. 555. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. 555. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. 555. Bendice a los enfermos y a los que están solos. 566. Gracias por la vida. 576. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección. 577. Te ruego que en esta noche me ayudes a conocer Tu compasión, 587. Y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. 587. Porque Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en Ti, 597. A todos los que concentran en Ti sus pensamientos. 597. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, 607. Lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. 608. Enséñame, guíame, guárdame, 608. Abrázame y ayúdame a ser cada vez más puro y mejor. 618. Dios es mi refugio. 629. Sólo en Dios encuentro paz, 639. Pues mi esperanza viene de Él. 639. Sólo Él me salva y me protege. 649. No caeré, porque Él es mi refugio. 659. De Dios depende mi salvación y mi honor. 659. Él es mi protección y mi refugio. 659. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. 659. Eres Tú quien ha firmado mi suerte. 669. Bellos lugares me han tocado en suerte. 679. Preciosa herencia me ha correspondido. 679. Bendeciré al Señor que me aconseja. 671. Aún de noche me reprende mi conciencia. 681. Siempre tengo presente al Señor. 691. Con Él, a mi derecha, nada me hará caer. 691. Por eso, mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. 691. Todo mi ser se llena de confianza. 691. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. 701. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. 701. Me has dado a conocer la senda de la vida. 701. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. 701. En el nombre de Jesús. Amén. 701. No. 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 Gracias.